Nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, él nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa, nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó 200 millas desde el lugar en el que nació. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron, fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la parodia de un juicio. Él fue clavado a una cruz entre dos ladrones. Mientras él moría, sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestiduras. Cuando él murió, fue sepultado en una tumba prestada. Los siglos han pasado y hoy en día la suya es la figura central de gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos no han afectado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.